Para que sea la gente la que elija a los consejeros electorales. Bueno, pues no hemos siquiera iniciado la discusión de la reforma energética o de la reforma eléctrica y ya hoy en la mañana el presidente plantea esta cuestión. Yo no digo que lo que plantea el presidente sea imposible, lo que planteo es que habría que cambiar el andamiaje. La representación del pueblo hoy, para el nombramiento de los consejeros del INE, de los magistrados, está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Si lo que el presidente plantea es que vayamos a un régimen semiparlamentario o de democracia más directa, pues habría que discutirlo. Lo que no podemos continuar es con un régimen republicano, federalista, que hoy tenemos en la Constitución y que solo se haga un pegote en este planteamiento que me parece va más enfocado a los consejeros del INE que a los ministros de la Corte o magistrados de los colegiados de circuito. A mí me parece que no podemos seguir legislando por partes. La reforma electoral debe integrar todo lo que le falte para perfeccionar nuestra vida democrática y el planteamiento del presidente hoy con la parte electoral, pero en días anteriores con la reforma eléctrica o energética, lo único que hace es mandar algunas ideas sueltas. No conocemos siquiera el dictamen de lo secundario de lo eléctrico y estamos discutiendo si va a pasar o no el 12 o 13 de abril. Me parece que el legislativo tiene que tener altura de miras, tiene que tener un debate de mucho más altura. Si se quiere construir en la parte energética y eléctrica hay que hacerlo con tiempo, no da tiempo de aquí al 13 de abril. Y bueno, si lo que se quiere más bien son banderas demagógicas de cara a las elecciones, decirle a la gente lo que quiere escuchar, como esto de que la gente vote por los consejeros del INE, bueno, pues entonces no estamos hablando de los marcos jurídicos que requiere hoy nuestro país. Estamos hablando de discurso eminentemente político-electoral. ¿El 11 de abril se tendrá dictamen de la reforma eléctrica? Bueno, pues si no modifica nada, como dijo el presidente, pues probablemente con su mayoría simple en las Comisiones Unidas pudieran tener un dictamen. Si pretenden que construyamos un dictamen para llevarlo al pleno y que pudiera pasar, no, el 11, 12, 13 o en abril no va a pasar. Ya lo hemos dicho desde Va por México, yo lo digo a nombre del PRD, pero lo he hablado con Moreira y con Jorge Romero. Pero como está, y en plena época electoral, el dictamen no va a pasar constitucionalmente. Emitió un documento el Congreso de los Estados Unidos donde señala, hace poco ahí tenemos la copia de ese documento, donde señala que, y le recuerda a Andrés Manuel que hay un tratado de libre comercio, donde si hay cambios a la reforma energética, pues van a tener que pagar indemnizaciones, se van a tener que enfrentar arbitrajes internacionales. ¿Hay dinero para pagarle y devolverle dinero a los inversionistas? Bueno, pues a mí me parece que aún habiendo dinero no es eso en lo que el pueblo de México requiere hoy el mayor gasto. Yo creo que la reforma eléctrica, la reforma energética, porque también viene el ITO y la Comisión Nacional de Oro Carburos, lo que requiere es que tengamos un mejor marco jurídico para los mexicanos. Más allá del marco internacional, que ciertamente sería violentado si se rescienden los contratos, yo estoy pensando en cómo verdaderamente a la gente le baja el recibo de la luz. Y pongo un ejemplo, no ha bajado la gasolina, el presidente dijo que estaría en 10 pesos, van tres años de su gobierno y la gasolina está en máximos históricos. Si es la misma promesa que va a ser con esta reforma, pues ya sabemos la consecuencia, no van a bajar los recibos de la luz, porque la luz no baja por decreto, baja eficientando la planta productiva de CFE, abaratando los costos de traslado, con una serie de acciones que no están contenidas en lo que hoy nos han presentado. Que termine el oficialismo morena de presentarnos el paquete integral de la reforma eléctrica y entonces podremos comenzar a discutir seriamente y en los tiempos adecuados qué es lo que vamos a hacer con esta reforma. Diputado, ¿cuándo estaría lista la contrapropuesta de Vapur México en materia eléctrica y cuáles son los puntos que estarían perfilando en esta? Pues está prácticamente lista, los puntos que estamos perfilando es que sea una reforma mucho más limpia, mucho más hacia las energías renovables y a la transición, que respete los tratados internacionales que tenemos firmados, que respete la libre competencia, ciertamente que no permita los abusos que se han dado en las lagunas legales por parte de los empresarios y que bajo un concepto de lógica y de racionalidad, sí sea una reforma que permita que el recibo de la luz para la gente baje porque el costo de la luz bajó, no porque está subsidiado por el gobierno para obtener votos. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Oiga, diputado, en este sentido, Morena ha dicho que tiene que ser una reforma constitucional. Ellos no quitan el dedo del rechón en ese sentido. Ellos van a impulsar solamente cuatro cambios, pero necesariamente tendrá que ser una reforma constitucional. Bueno, yo lo que he dicho es que necesitamos primero revisar las leyes reglamentarias, las leyes secundarias, porque es ahí donde está hoy el problema de los abusos por parte de ciertos sectores. No sé, tampoco puedo decirlo al final, si se requiere una reforma constitucional o no, pero el planteamiento me parece equívoco. Modificar la Constitución sin tener lo secundario es abrir la caja de Pandora. Necesitamos revisar lo constitucional y qué están pensando para lo secundario para votarlo en un todo. No podemos votar lo constitucional y luego votar lo secundario porque fue justamente esas lagunas en lo secundario lo que dejó abierta la posibilidad para que hubiera abusos en la ley del 2013 y del 2008. Diputado, algo mencionó ya, pero solo para reafirmar. ¿Hay condiciones para votar la reforma constitucional en materia eléctrica el día 13 en el Pleno de la Cámara de Diputados? Pues condiciones para votarlo lo pueden llevar al Pleno la mayoría que Morena tiene en las Comisiones Unidas. ¿Cómo está? Y en tiempo electoral el bloque parlamentario de Va por México no va a acompañar. Sí, sí lo pueden llevar al Pleno a votar, pero entonces lo votaríamos en contra porque no es nada más que demagogia. Es letra muerta que no podría llevarse a la práctica y que se usaría para engañar a la gente con el falso discurso que por arte de maquia el recibo de la luz va a bajar sin decirnos cómo, cuándo y cuánto y reitero. El ejemplo más claro ahí está, lo viven todos los mexicanos y es la gasolina. El presidente dijo que en su sexenio estaría 10 pesos y hoy está por encima de los 20 pesos. Muchas gracias.